¡Jefe! ¡Jefe! Sí, jefe, sí. Ajá. Voy a hacer lo que usted diga, lo que usted quiera, jefe, ¿está bien? Ok, cheque. Bye. Dios mío, ¿pero qué se cree el jefe mío? Que él me manda a hacer algo y yo tengo que salir cogiendo a hacerlo. Dios mío. ¿Hello, jefe? Ay, ¿usted está ahí? No, 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 no. Yo estaba hablando con otra persona. Mire, no, usted es lo más grande que Dios ha creado. Dios lo bendiga. Dale, ok. Bye. Ay, Dios mío. Que no me vayan a botar. Dios mío, ahora él le dio. ¿Y qué, qué, qué? ¿Va a mandar unos bouncers para acá? ¿Una seguridad para esta baja? ¿Quiénes serán? Ajá. Buenas. ¿Tú eres Betty? La misma que Visticarsa. ¿A quién? A quien usted quiera. Muchas gracias. Nosotros somos los bouncers que nos mandaron aquí a hacer el... Sí, sí, yo acabo de hablar ya con el jefe y él me dijo que ustedes venían, así que hagan lo que ustedes quieran. Bueno, no, 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 un momentito. Usted vaya y limítese a servir, que nosotros sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. Limítate a los tuyos. Ay, Vilhelm. Ay, Vilhelm. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero yo soy de esta roja con la nadie. No, 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 no. No, no, no. Hello. Jefe. Que sí, que le hagan caso a los bouncers. Lo que ellos digan es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo mismo que yo estaba haciendo ahora mismo, jefe. Qué chévere. Chequeamos. Ok, bye. Y cada uno a lo suyo, capullo. Ajá. Mira, lo que hay es security pa' ti. Pa' ti. Ay, Vilhelm. Dios mío. Ok. Ay, 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 aguanta. Aquí no se puede beber. Tumba. ¿Cómo que aquí no se puede beber? Yo soy la bartender, yo me puedo beber aquí lo que yo quiera. Tumba. Aquí no se puede beber. No, no. Tú tienes que pagar. ¿Cómo que tengo que pagar? Si quieres beber, tienes que pagar. Que soy la bartender, que me lo puedo beber, que siempre lo hago. Cinco pesos. Siempre lo hago. Hello. Jefe. Claro que yo voy a pagar. ¿Usted me está mirando por las cámaras, eh? Mire. Mireme, me está viendo. Aquí están los chavos. Voy a pagar el palo que me estoy dando. Y como soy tan buena, me voy a dejar propina yo misma. Ok, aquí está. Bye. Bye. Dios mío, qué chotas estos tipos. ¿Qué usted dijo? Que me choca, me choca el mundo. Me chocan las cosas que están pasando. Esa foco de luz me choca también. Déjame poner un poco de música para que aclimatemos esto y estemos más relax. Aguanta la música. Sí que interfiere con la señal de la seguridad. Aguanta la música. Esto no es para música aquí. No puedo poner música tampoco. Aquí no hay música. ¿Y qué puedo hacer? Llama al jefe y le pregunta. ¡Betty! ¡Sami, ven acá! ¡Betty! ¡Betty! Con permiso. Lo tenemos que registrar. ¿Para registrar? Porque esto está un aeropuerto o está el avión. ¡Ay, Betty! ¡Betty en la azafata! ¡Betty, qué vas a servir? ¿Chicken o losaña? ¡Ay, qué graciosito! Háganme el favor. ¿Está bien? Papi, ten cuidado con lo que revisa que va a ir tan chula, ¿sabes? Espera, papá. ¿Tú quieres quedar hasta fuera? Aguántate aquí que hay que encacharlo. ¡Eh! 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 Está bien, está bien. Revisa, revisa. Que el arma que yo tengo no mata a nadie. ¿Ya? ¿Ya puedo entrar? ¿Qué pasó? No puedes entrar con las gafas. No, no, papá. Espérate. Déjame explicarte algo. Estas gafas, estos son como mi retina, ¿ves? Las gafas son como parte de mis pestañas. Es como la lagaña verde que tengo por la mañana. O sea, esto está pegado a mí. Las gafas se van. Ok, hermano. Déjame explicarte. Déjame sincerarme con ustedes. Ustedes son tipos bien chéveres. Es que estoy bien amanecido, hermano. Porque si me quito las gafas, se va a ver lo amanecido que estoy. Porque estuve con una jevita anoche. Eso fue fuego a la lata. Entonces, el novio no había llegado porque es bouncer, tú sabes. Y mientras el tipo... ¿Qué? Es bouncer, ¿verdad? Entonces, mientras el tipo estaba cuidando que nadie entrara al negocio, yo le entré a la... Ok, aquí, aquí. Estoy a quitar la gafa. ¿Hay problema? La gafa. Síguelo. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. ¿Qué es esto? Que ahora el jefe quiere tener unos bouncer aquí en esta baja por seguridad. Oye, ¿tú puedes creer que me hicieron pagar los palos que yo me bebo? Pero, ¿tú bebías de gratis aquí? Ese no es el punto. Espera, ya. Ey, ey, ey. A mí me... Caballero. Me quitaron las gafas. ¿Tu gafas? Me quitaron las gafas, hermano, las gafas. Tú sabes las veces que yo te he ligado y tú no estás dado cuenta por tener la cab... Se me mueve. No puede estar detrás del mostrador. Al frente. No, de verdad. Pero es que no puede... No, no, puede estar detrás del mostrador. Y tiene que consumir caballos. Sí. Pero es que yo siempre he entrado aquí de gratis. Sí, no, no. Ahora son cinco pesos. ¿Cinco pesos por entrar? Cinco. Ok. Vamos, papito. ¡Cinco pesos! ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Allá. Mira, mira. Cinco pesos. Aquí está. Aquí están, jefe. Te los di. ¡Hola, muchachos! Carlos. Tienes que parar allí. Tienes que hacer un estopa allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Registrarte. Cuidado, cuidado. Mira la gálgora. Ok. No te metas conmigo. Son dos, podemos con ellos. No, no podemos. Son dos, no podemos, Carlos. Aguantame un momento. Oigan, ustedes me dan una oportunidad de yo poder hablar con él para tranquilizarme, que él entienda lo que está pasando. Carlos. Son dos. Lo que tienes que hacer es simplemente dejar que te registren. Eso es todo. Te tienen que registrar para que puedas entrar. Me quieren tocar mis partes. No te van a tocar tus partes. Deja que te registren para que entres y ya. Vuelta el follo. Carlos, esto es bien sencillo. Piensa que es linda. Yo pensé que era la ex de Mauricio. ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! ¡Esta para acá! ¡Cuidado, sabe! No, no, tranquilo. Cuidado, que aquí la única es que toca es linda. Viste para ahí. Muy bien. Muy bien. Cuidado. Cuidado, que soy linda ahí. ¡Ey! 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 Oye, 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 parece que tiene linda. Espérate. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Abre la pierna! ¡Cuidado! ¡PuEDADAMOO! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, no. A no safety esto. A lita sea la cuestión. Ok. Era... Era eso ya. Estoy limpio. Tranquilo. Tiene otra, cuidado Ten cuidado Ya está, estoy limpio Estoy bien, ¿puedo pasar? Suave, suave Ya puede pasar Adivina que le traje ¡Coke! Un momentito, un momentito Aquí no se puede vender cupcakes No hay cupcakes Pero es que Betty me deja Sí, pero el jefe no El jefe del sitio no te deja Pero además no, si se coque Si se coque Sí, chévere, pero Carlos Ay, ¿qué está pasando aquí? Yo me acabo de embarrar encima Cuando dormí dos Nene, si a la hora que el jefe me llamó Y me dijo que ahora Tienes que tener seguridad en esta barra ¿Qué? Vamos al favor ¿Qué? Que no puedes estar con un delantal aquí ¿Ah, no? No, no, no De verdad Venga pa' acá Te pusiste guapo y ahora ya tú sabes lo que es Oye, con permiso Tú sabes cómo es No se pongan, no se pongan Vamos a ver Oye, oye No se pongan No es viable, coño Oye ¿Tú bien? ¿Tú bien? No, llévate Llévate No te he visto Suave, suave, corillo Yo no quiero molestar Las imitaciones Ya hablo Mira, nene Mira Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ah, la tengo marca ahí La tengo marca Tengo marca Mira, Carlos No me dolió Pues que ahora El jefe me dijo Que va a mandar unos bouncers pa' acá Que tiene que haber seguridad aquí Oye, ¿y tú puedes creer Que los tipos cobrándome a mí Es que tú tienes que pagar los tragos ¿Tú eres team bouncer o team baby? Bueno, para mí me quitaron los qué Los cupcakes Me quitaron también el delantal Pues ¿Qué vamos a hacer entonces? A mí me quitaron las gafas, mano ¡Mis gafas! Mira ¡Volteado, volteado! Cero paleta, caballo ¡Volteado, caballo! ¡Uy! ¡Uy! Diablo, me volví a embarrar Él tiene una mirada bien profunda Mira Esta no la vieron Yo estoy esperando ¡Uy, uy, uy! Te dije que no hay paleta aquí ¿Qué alguien da esto? Con esa operación Carlos, ¿tú tienes esas paletas molteadas? Tiene otra paleta Tiene otra paleta Pero Pero ven acá Metele al bolsillo Porque yo no la voy a tocar Son buenos, ¿viste? Son buenos Son buenos Esa loca Nadie la había encontrado Pero Carlos La sacaste tú ¡Sumí! 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 ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? No, no, no No tenemos que registrar ¡Ay! ¡Pues claro que sí! ¡Sí! 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 Oye Dame los bolsos Pero ¿Qué mami? ¿Y dónde yo los voy a poner? ¡Me los trago! ¡Dame los bolsos! ¡Me los voy a tragar! No pueden entrar con bolsos Mira, pues Me das un numerito O algo Para saber dónde están mis cosas Me das el número de mis cosas Quizá te quieras Me das el número de mis cosas Y me das tu número también, papi ¿Mi número? ¿En serio? Para las cosas Porque esto no puede ser así Las quiero para atrás También el Buffandi y la cosa esa Buenas tardes La buffandita Por favor ¡Mi buffandita también! ¡Quieres mis calzoncillos! Por favor ¿Quieres mis calzoncillos? Tienes fuerte que no está ninguno hoy Mira, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta gente, Betty? ¡Qué malo! ¡Ey! O me baja la voz O para afuera ¡Oh! ¡Mira qué clase super! Ay, la baja ahora mismito Claro que sí Chupi En esta baja Ahora va a haber seguridad ¿Ok? Van a estar estos bouncers Y esas son las reglas Que hay que seguir ahora Tienes que bajarle cuatro ¿Qué? Pero como estas cosas Es más Mira Cinco pesitos A mí no me cobraron De cover ¿Qué? Y es ahora De cover ¿Qué cosa? Tú estás hablando con él Pues sabes que Los voy a pagar Y mira, quédate con el cambio Mamita No, no, no No te quédate con el cambio Él le va a pagar los cinco de él Que no se los cobramos ¡Oh! Toma, me pueden cobrar a mí aquí Nada porque yo estoy Mira, V-I-E V-I-P V-I-P Y los cinco pesos Los cinco pesos Son los que me da linda a mí Así que lo siento Mira V-I-P V-I-P Vete y paga allí Y ya pagaste Mira, Chupi Tú eres ciego Lo acabo de pagar ya Yo sé Esto que aquí Me va a dar una chupisteria A mí me daban una chupisteria En tres Oye Baja o para afuera En silencio Se van a votar de aquí Se van a votar Yo no soy la que está mandando Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como bouncer Loco que entre para tocarte toa Gracias, muchachos Tenemos que chequearte, caballo ¿Qué es? ¿Qué es eso? Sí, sí, señor Cuidado Cuidado Eso no es la copa Eso no es la copa Estoy bien Echa ¿Está bien? ¿Está limpio? ¿Eh? Si sigue Está limpio ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? Espérate Esto es un bacaladito Que me dejó una doñita No, no se puede entrar No se puede entrar No se puede entrar Con comida aquí, papá Pero No, no, no Se va Es lo más mínimo Es mejor que no me muerdas El bacaladito la doñita, ¿sabes? Vamos a tener problemas Es más, espera Aguanta, aguanta Espérate un momento, perdón ¿La gorra? La gorra No, pero como que la gorra Te falta el uniforme La gorra se va La gorra Se va la gorra La gorra Pero vieron eso, muchachos Me quitaron la gorra también Y aguántate ¿Ah? Ese bate también se queda ¡No, el bate no! ¡El bate no! ¡No, el bate no! Es una arma blanca Se queda Me ganó por la punta ¿Está bien? Quedate con el bate Muchachos Me quitó el bate Pero no me agarró el batecito Dame 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 el batecito acá Dame el batecito acá Dame el batecito acá Pero este batecito ya Esto es de promoción No me importa Pero el batecito también se va aquí ¿Te quiere llevar las dos bolas? Lari ¿Para que juegues? Lari Venga acá Lari Para que juegues solo Siéntate, olvídate de eso Siéntate No da cacho, no da cacho Escúchame Diablo Escúchame ¿Estás aquí? Hay que seguir a esta gente Porque soy un nuevo banco Está bien gasto aquí Mira Esto es sencillo Conviérteme en cobre Para que todo el mundo me robe O más fácil aún Conviérteme en periódico viejo Para terminar de par De un perro O más sencillo aún Conviérteme en carretera De Puerto Rico Para que no me arreglen nunca Aunque en el boquete Ya se ha sembrado Un palo de papaya Mauricio Mauricio No te resistas No te resistas Te vas a registrar Espérate Espérate Lo tenemos que registrar Dale Regístrame Primero vamos cachando Si encuentras chavos No son míos Tú sabes que A mí una vez mi ex Me la pegó con un bouncer No fue uno No, no Ok muchachos Es que me he comido Reunido muchachos Venga de acá Ya está bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el abuso? ¿Cómo que no te va a usar a Tito? Oye, oye Me rompen el bonche Ok Y tú no eres de los men Así que para atrás de la barra Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! ¿Saben una cosa? Que esta es la primera vez Que me alegro de no ser parte De los men ¿Qué es ustedes con ese paquete? No, no, no Rompan el bonche Rompan el bonche Rompan el bonche Vamos a gustar su grupo Ok Vamos todos los separados Se ven más bonitos No veremos ningún tipo De movimiento raro aquí Ok Mauricio, mira lo que vamos a hacer Este es el plan Tú vas corriendo de cabeza Y les petas los cuernos En la espalda ¡Nos mata! Yo te odio tanto y tanto, mano Que lo único que te deseo Es que te pasen El detector de metales Por atrás Y te encuentres un hierro Espetado Miren, muchachos No podemos reunir Ahorita yo le envié Y nadie se dio cuenta Un mensaje A mi alma secreta linda Ella nos va a sacar De esto Ahora fue Aguanta Con permiso Que hay que registrarte Tenemos que registrarla A mí no me registra nadie ¿Qué está pasando aquí? Linda, linda Este nene Este nene Este nene Este ¿Quién? ¿Quién? Y este otro nene Este nene primero Los dos Este nene Este nene Este nene Este nene Entonces Esto es linda Yo, ustedes me quitaron Mi delantal ¿Qué? Me quitaron los coques Me quitaron la cuchera Me quitaron una paleta Este nene Y este otro nene Así Pues le devuelven las cosas A mi marido Ahora Deben acá Deben acá Vamos El delantal también Sí ¿Qué es eso? ¿Ustedes se creen? Toma Linda ¿Qué pasó? Este nene Y este nene Y este primero Y este después Y este nene Y este después Coyeron y me quitaron Mis gafas ¿Qué? Este Este nene Este después ¿Dónde está la gafas? Se la devuelves ahora Dámela 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 Están allí ¿Me está creyendo usted? Están allí, Pablo Toma, Sammy Gracias Coge, nene Coge, nene Y este nene 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 Coge mis paquetes Y mi bufanda Y este hombre Con cabello abundante Y negro Le robó el corazón Lo hizo Está bien Le devuelven las cosas Ahora mismo a mi compadre Vamos ¿Qué fue? La bufanda La bufanda Vamos Vamos ¿Está pasando aquí? ¿Qué les pasa a ellos? Oye, avanza Dame, dame, dame No tenemos todo el día Linda Linda Este 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 nene Este nene Me agarró el pate Y este me agarró la bola Y la borra Y la borra Ok, ok ¿Quién le agarró el pate? ¿Quién le agarró la bola? Ah, tú Dame, dame Se la devuelves ahora Vamos Vamos ¿Cuántas eran? ¿Cuántas bolas eran? Dos Y batecitos de promoción Y el bacalaíto Bacalaíto Vamos Toma Y la borra Ahí está Y la borra Y la Vamos Y este nene Y este nene Y este nene Y este nene Y no me quitaron nada Porque yo no tenía nada Ay, me derrito Yo siempre Mauricio, por favor Ya estamos para esto Mira, levántalo Ya, ya Vamos Linda Y entonces a mí Pues yo llegué Y contesté el teléfono Y me estaba llamando el jefe Y me traje de ver mi palo Pero no pude ver mi palo Porque ese nene Y ese nene Y el otro nene Y me dijeron Que tampoco puedo poner música aquí ¿Qué? No ¿En serio? ¿Qué? ¿Sabes una cosa? Que con mi gente Nadie se mete Chiqui 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 Te callas ¿Ah? ¿Y el jefe es el que manda? ¿El jefe qué? Si aquí la que manda Soy Yo Y como no la dejaron poner música Pues ahora los dos Van a cantar algo ¡Canten! Despacito Quiero que canten salsa Vamos Como los unicornios No, no Quiero que canten Ahora Barada Eh Causa Perdida No, no Ahora Ahora quiero que baile Reggaeton Loto Papi Hay que hacer lo que haga Reggaeton ¡Cantar! 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 ¡Cantar!